Juan junto a su familia estaba bien contento. Él tenía su vida resuelta hacía más de dos años que se había comprado el hogar de sus sueños. Pero de pronto le llegó un correo, una carta con una noticia que le sorprendió. Esta noticia le cambió su vida en más de un 100%. Juan había usado a una compañía de título para comprar su casa y esta no hizo bien su trabajo. Y Juan estaba perdiendo todo lo que invirtió, tiempo, dinero en esa propiedad que realmente no le pertenecía. Había sido una venta fraudulenta. Pedro compró un terreno. Ya había contratado a una compañía para que lo limpiara para él empezar a fabricar. En ese proceso le llegó una persona y le dijo que qué estaba haciendo en su propiedad. Cuando fueron a la ley, Pedro se dio cuenta de que el terreno no era de la persona que se la había comprado, que tenía otro dueño. Eso pasa cuando usas una compañía pequeña de título, que no sabe lo que está haciendo y no hace bien su trabajo. Pero Pedro perdió todo el dinero. Estos son solo dos casos que suceden a diario. No seas Juan o Pedro. Contrata a una compañía de título que te represente bien. Contrata a TITLE PARTNERS.